Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Civilización 6 y como prometí en el capítulo anterior, al final, hoy declararemos la guerra a Brasil y les daremos cañita porque los árabes les han declarado ahora la guerra y nos van a conquistar y yo que llevo aquí preparándome también un tiempo pues hombre, pues me gustaría conquistar lo que hay así que vamos a hacer lo siguiente, donde tenemos a nuestro amigo Pedro II de Brasil un Causus Belis y les vamos a declarar la guerra declarar la guerra y dice, este movimiento iniciará una guerra contra Brasil me parece muy bien, dice, comprendéis lo infractuoso, resulta esto para vosotros, ¿verdad? no te preocupes, te vamos a exterminar ahora en this moment ¿por qué? porque ahora, vale, perfecto, ya está ya enfadado como un berraco con nosotros y lo que vamos a empezar es a mover nuestras tropas y a empezar a dar cañita ya estamos invadiendo ya en su zona, vamos ahí, y no sé por qué aquí, no, ataque a distancia todavía no me deja no sé por qué, y aquí no me puedo mover, así que esta la dejamos, esta nos moveremos por aquí si podemos matar a ese batidor como que mejor, esta aquí vamos avanzando vale, a ese ya lo hemos reventado, perfecto, ya vamos avanzando por aquí ¿tenemos alguna unidad más? no, no tenemos ninguna unidad más, y lo que no sé es por qué no nos van a fastidiar, y esta nos van a capturar esta ciudad nos van a capturar esta ciudad, bueno, por lo menos esta se está dando ya vueltas por ahí ya está investigando un poquito si me lo voy a declarar, va a declarar la guerra a Brasil, perfecto, sois un mal caído del mundo mira, los congoleños, el Morgan Freeman de Hacendado, se ha enfadado y ha tirado su báculo su báculo lo ha tirado ahí está, ahí está, ahí está, uh, los ballesteros, vaya leches y los monjes budistas, estos guerreros ¡ay, guau! nos han dado con los palos, ¡nos han dado con un palo! mira, 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 los árabes, como mira ahí hasta es que se, hasta me van a ayudar, tío, los árabes si es que hay gente más maja mira, 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 como va para bailar la bombarda ya verás esto, es lo que van a liar con la bombarda ya verás, ya verás pero yo voy a intentar, ¿estos tienen defensa? ¿alguna unidad defendiendo? yo creo que ninguna puedo entrar como un demonio ya adentro espérate ah, no, que tendré que bombardear a tope, ¿vale? pues bombardearemos a tope a tomar por saco vamos ahí nosotros, vamos a ver, aquí una victoria menor bueno nos van a ayudar los árabes también así que perfecto pues a los monjes estos guerreros pues les hemos dado ahí un poquillo de cañita este lo vamos a tener chungo porque se nos han puesto aquí pero lo que podría hacer es moverme para acá ahí va, no, 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 no quietor, quietor que he visto ahí una cosa no me gusta así que esta la podemos dejar aquí porque he visto que ahí hay monjes y varias unidades que me podrían dar caña pero si me espero aquí pues podría ahora a estos, por ejemplo, bombardearlos ahora tranquilamente cuando vengan les daremos caña míralos, míralos los árabes están muy chetos, tío mira la bombarda para bailar la bombarda míralos como los revientan, tío madre mía, chaval madre mía, chaval y dice no habrá lugar para ti en la mesa, Odín otros que están encabronados con nosotros pero bueno, es lo que hay la vida es muy dura y yo voy a intentar capturar la ciudad ahora es como los árabes se van a enfadar vale, igual tenía que ponerme en alerta para montarla para montarla esta vale, vamos ahí tenía que haberle bombardeado primero pero yo creo que ya está, ya está caturado caturado, bien Brasil primera que acabamos de pillar y nos vamos a mover directamente hacia acá conservar ciudad claro, por supuesto que la vamos a conservar nos viene bien y nosotros nos vamos a retrasar un turno porque nos pueden bombardear desde ahí elegimos una producción que vamos a hacer la muralla para hacer mejores defensas siguiente turno a los árabes les hemos fastidiado es que ostras, que tienen fusileros, tío mosquetes chaval eh, tío desde aquí me pueden bombardear también ah, pues adiós hasta luego, maricarme nos han reventado nos han reventado una unidad bueno, no pasa nada tengo mi catapulta en espera ataque a distancia porque no no atacar no creas muy allá eh, no me gusta mucho la la esta la verdad unidad esperando estos estos aquí a fortificar a defender la nueva la nueva situación estos voy a intentar moverlos por aquí este moverlo aquí y aquí vamos a estar en alerta y por si necesitamos reventar alguno pues lo reventamos uff, es que tienen estos cañones tienen unidades ya de yo con una catapulta ¿sabéis? que pringao soy pero bueno es lo que tenemos y estos estos los van a reventar o sea nos podemos dar con un canto en los dientes con que hemos capturado esto o sea y Arabia buah chaval Arabia tiene todo eso eh Arabia tiene todo eso eh ojo eh Arabia tiene todo eso mira vamos a ir con estos para que nos den más tecnología que nos viene bien porque veo que nos va a hacer falta tecnología a tope vale vamos a catapultear a ese a ese batidor toma Pedrolo y buah chaval headshot reventado reventado totalmente vamos a ir moviéndonos poco a poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lanceros esto no se pueden upgradear alguna unidad un poco mejor no veo que no vale bien perfecto no estaría mal significa hacer lo que se pueda piqueros vale lanceros supongo que se puede evolucionar a piquero ¿no? efectivamente vale ahí tenemos lancero investigaciones castillos vamos a empezar ahí para que podamos hacer unidades mejores esta la vamos a dejar aquí pero este lo vamos a ir moviendo por aquí y ya está y este vamos a esperar ahí lo dejamos esperando hacemos pasar turno vale vale la guerra empieza 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 y deberíamos de coger más misioneros de estos tenemos aquí ya para comprar suficiente para comprar un apóstol empezar a darles cañita solo nos llevamos bien con los chinos todos los demás nos odian todos los demás nos odian no me gusta mucho eso vale funificación para el aceite distinto de campus se me va la no sé esto porque falla ahí va mierda no sé qué unidad he movido no sé qué unidad he movido espérate ahí esta aquí esta he movido yo sin creer ah vale esta por aquí vale elegir principio aquí todo belicoso belicoso total vamos a comprar otro demonio de estos mira un apóstol clase de ascensos apóstol puedes convertir a los ciudadanos en una religión y iniciar un combate teológico en ciudades a otra tal una vez por partida puedes lanzar inquisición lo que permita adquirir inquisidores una vez por partida puedes jugar tal vale un apóstol vamos a pillarlo el apóstol el apóstol Santiago y nos vamos a ir a Brasilia por ejemplo ah no a Manao a Manao y les vamos a poner ya nuestra religión totalmente y aquí vamos a empezar unidades vamos a necesitar vamos a necesitar subir ciencia vamos a necesitar subir ciencia porque veo que tecnológicamente estamos muy atrasados aunque sí que vamos a necesitar mira comerciante nos va a hacer falta estamos perdiendo mucha pasta es que la guerra es lo que tiene consume mucha pasta vale esta vale aquí es este esperar si intentan que tenemos los árabes los árabes ojo los árabes me tengo que poner las pilas que los siguientes vamos a ser nosotros o sea es que eso está es más que evidente o sea con los jinetes va a la bombarda tío o sea es que les revienta mira aquí ya podemos reventar nosotros también tenemos que hacer buenas relaciones con los árabes no sé cómo llevarnos con ellos bien no sé no sé ya veremos a ver con este bombardear aquí vamos bombardeando vamos dándoles cañita un poquito y no sé si con estos moviéndonos por aquí vamos a empezar a ver producciones que podemos producir aquí se puede hacer un comerciante bastante rápido no tu comerciante necesita más capacidad de rutas comerciales no podemos puerto un distrito de actividades más uno hay acento de distrito total gran almirante buf oración en lugar sagrado campus puerto nos recomienda puerto mira sí porque necesitamos más pasta vale aquí conseguiríamos más tres vale construimos un puerto y necesitamos más pasta y aquí tenemos un caballero joder macho y los demás tienen unas unidades que flipas pues nada el caballero lo vamos a mover mira cómo corre pues a ver si esta es la que he movido antes puede ser ah sí esta es mírala dónde la mando yo esta tío la he movido sin querer a veces eso sí que es verdad que a veces ahí como que se buguea a veces es un poco raro edad industrial ¿quién? ¿dónde? 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 alguien he leído que van a subir a a edad industrial ojo al manojo ojo al manojo o sea ojo ojo se están poniendo la cosa interesante vale las ciudades de estado están también un poquillo como nerviositas más 10 de salud ¿vale? elegir producciones centro comercial eres centro comercial nos dan más rutas más una de capacidad de ruta comercial vale eso me interesa más dos pero perdemos la selva ya va ahí está ahí hacemos el centro comercial y aquí vamos a empezar a bombardear mira estos a los monjes luchadores estos que los vamos a reventar la catapulta aquí ¿qué unidades se están esperando? otro caballero vamos avanzando y si a Brasilia les pillamos mejor que mejor y entonces a Arabia les damos un golpe de efecto en plan les hemos robado las ciudades en su maldita cara está totalmente rodeado Brasilia mira la bombarda chaval les acaban de reventar tío les acaban de reventar mira ahora con la catapulta también toma por saco quedan un defensor bueno no van mejorando nada ya está ya totalmente defensa de la guarnición menos uno ya están ya totalmente reventados ya nada ahora ya los van a pillar míralo si les están exterminando los tienen rodeados y ya está Brasilia y mira la destruyen o sea quieren destruir la maldita facción chaval están todos locos vale vamos a movernos entonces quieto sí sí necesitamos pasta ya lo sé vale vamos a movernos para acá vamos a movernos para aquí porque veo que si podemos esta va a ser no sé si complicado fácil o difícil pero necesitamos movernos para allá esta para acá y el apóstol este donde anda tío y este venga por aquí vamos moviéndonos estamos en quiebra tío necesitamos pasta tío menos 15 por turno así es que he manado nos hemos metido en una guerra rápido pero bueno en la guerra siempre pasa igual es que falta siempre falta pasta siempre falta pasta ¿y estos quiénes son? Atusua estos son de una ahí va los que están por estos tío una ciudad-estado ha sido la que se ha metido ha metido caña la ciudad-estado ha metido totalmente la caña río de janeiro lo tenemos aquí aquí no sé qué hay una maravilla o algo ahora a ver si lo vamos viendo vamos descubriendo mapa y lo suyo sería intentar rodear y bombardear con nuestro con nuestras unidades a distancia la catapulta y todo eso y dar un poquillo caña vamos a ir moviéndonos todo lo que podamos y estos aquí ¿qué podemos hacer? ascenso disponible gana tres propagaciones para moverse tal puede convertir todos los bárbaros en adyacentes crea una reliquia si el apóstol muere en combate teológico vale aquí siguiente turno y en un momento aquí nos metemos y ya está acuerdo firmar la paz rechazamos si nos darías algo más igual sí y dejamos hasta que los árabes os revienten los árabes no sé si van a moverse más yo creo que igual no se quieren meter en más historias igual no se quieren meter en más historias vale aquí ¿qué podemos hacer? evangelizar creencia lanzar inquisición propagar religión evangelizar creencia a tope no sé qué he hecho bueno ahora menos elegir creencia efectivamente ah vale para hacer una creencia de estas vale más federaciones de estado que sigan tu religión más uno de diezmo por cada dos seguidores de esta religión esto nos hace falta diezmo diezmo a sacar perras a sacar perras porque yo quería propagar la religión pero lo que he hecho es sacar un poquillo más de dinero que si no andamos un poco chungos voy a ver si puedo comprar otro no misioneros no no puedo comprar más misioneros unidad esperando esta vamos a ir avanzando a ver vamos a ver vamos a ver cómo podemos ir avanzando vale unidad esperando cuál está vamos ahí hombre también he sido un poco tonto podía haberme metido por aquí pero bueno unidad esperando bueno vamos a meternos ahí ahora como ratas nos hemos metido en un sitio muy malo efectivamente ahora nos iban a bombardear si eso se veía venir esto no sé qué es habéis sido buenos espartanos resistentes fuertes y bravos vale por lo menos los espartanos están contentos están viendo que somos muy belicosos y estamos dándonos cañita bien muy bien gracias señorita maja vale vamos a ver si podemos conseguir avanzar podía haber avanzado aquí yo también he sido un poco tonto lo que pasa como veía a los árabes por ahí locos digo ostras igual nos vamos a meter un lío con ellos y no quiero yo movidas con esta gente vamos moviéndonos vale ahí vamos moviéndonos vamos ahí poquillo a poco ahí va no no quieto quieto tú ¿a dónde vas primo? si me vuelvo loco tío moviendo unidades para un momento ya me lo imaginaba que me iba a bombardear pero no os preocupéis que tengo aquí la caballería si esto es para aguantar un poquito tienen aquí un comerciante en esto eres el peor que los sofistas el resto del mundo debes saberlo joder macho tío aclárate pero tú tía aclárate en la vida aclárate en la vida o te pones ahí contenta conmigo o te pones mal pan negociada vale a ver voy a agafar la paz vale el congo está haciendo la paz porque yo creo que les están reventando una aldea descubierta ¿a dónde? ¿dónde la he descubierto tú? ostras ahí a tomar por saco necesita alimentos estamos ahí en la mierda bueno vamos a darle quedamos en tablas dice nos matarán seguramente la unidad sí correcto pero bueno da igual porque ahora vamos con estos y los reventamos ya está vamos empezando a capturar he avanzado considerablemente perfecto hemos mejorado un poquillo vamos a poner esta unidad aquí esta unidad por aquí vamos a ir moviéndonos vamos a ir moviéndonos poquillo a poco vamos ahí estos que vuelvan a la ciudad a cubrirla esto lo vamos moviendo elegimos producción centro comercial nos hace falta pasta tío nos hace falta mucho la pasta tío muchísimo más dos aquí perfecto oh centro comercial y este para hacer ahora rutas comerciales ¿qué nos puede dar más pasta? más seis con medina más diez mata daro y una de tal venga comenzar ruta luego también si no me equivoco con las rutas comerciales expandís también un poco la religión si no me equivoco si no corregirme pero yo creo que sí que se podía mover un poquillo lo que voy a hacer es rechazar trato quieren hacer ahora la paz cuando antes es una sinvergüenza no sé qué ¿cómo? que este nos piden pasta este chalaos espérate que no me devuelva luego ahora contra vosotros también ya empieza ya me gusta la partida se está poniendo interesante yo creo que los árabes han puesto aquí algo los árabes han expandido de vuestro pueblo quiere cerrar el aniversario de vuestro gobierno habéis hecho un buen trabajo manteniéndolos felices somos los amos tío somos los amos es lo que hay necesitamos más 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 pasta ya estamos en positivo proyectos beca beca de investigación en el campo proyecto de distrito por evolución a ciencia de entrada del turno tratada del gran científico tal vale vamos a hacer más ciencia la ciencia a tope siempre a tope fortificar hasta curarse vale estos vamos a ir avanzando estos vamos a ir avanzando ah que se podían mover por aquí la cago en día no me acordaba que algunas unidades luego se pueden mover como por el agua también es verdad tío estoy tonto total vale fortificar siguiente turn bien tenemos ruta comercial haciendo pastita eso me gusta hacer dinerito no sé los árabes los árabes si están ahí no sé que estarán haciendo los árabes porque no he visto que han venido a conquistar por aquí mira unos ballesteros han venido para darnos caña vale estos también igual los monjes guerreros estos y ahora nos bombardearán vale nos están dando caña efectivamente normal y sabrosón pero no te preocupare porque aquí tengo estos que igual si los puedo mover no sé ya veré con estos otros ya veremos es que esto lo he hecho esto ha sido esto es una cagada o sea esto es una cagada de principiante porque lo que podía haber hecho ha habido hacer tenaza haber hecho tenaza por aquí por aquí y no he hecho o sea pero totalmente es cagada es totalmente una cagada pero bueno ascenso disponible más 5 metros de distancia a la unidad de este 3 vale vale ahí este claro en 5 turns estos victoria importante vamos a por ellos a por los baristeros no sé victoria importante no sé qué decirte la verdad estos a ver si los puedo mover por aquí es que no tener yo un fallo que le veo yo a esto es el tema de me están llamando ahora mismo a ver no me dejan ni en mi semana en el trabajo tranquilo siempre me llaman me están siempre llamando pero bueno es lo que hay cuando viene el trabajo el trabajo es lo que hay vale vamos a esperar esta hemos hecho ya os digo o sea esto es una cagada ya os digo podía haberme metido por aquí haber hostigado por este lado por este es dar mucha vuelta veo además mucha montaña luego están los los chinos por ahí mira ascenso disponible pero seguramente nos revienten ahora pero si hacemos el ascenso lo que no entiendo es el movimiento de los árabes y los árabes no me mola porque se están acercando mucho a mis fronteras no sé si nos darán cañita a ver si podemos cambiar algo más uno de cultura por rutas comerciales ahora vamos a dejar tal como lo tenemos estos a ver si a estos los puedo bombardear desde aquí vale vamos ahí esto ascendemos contra unidades fortificadas perfecto elegir un principio ferias medievales tradición naval administración pública tradición naval que están pesados con la tradición naval que no veas y aquí a ver si metemos si metemos otro más nos dan más más tema claro es que estos han subido mucho han subido mucho tecnológicamente porque han metido enviados aquí a Trisca y esos dan mucha tecnología y eso es very, very, very importa mainframe así que y ahora estoy aquí un poco estoy aquí un poco enganchado como aquel que dice a ver si con los ballesteros estos conseguimos movernos y podemos hacer algo y lo que me gustaría sería mover el ballestero a esta posición que es lo que haré el próximo turno moverlo aquí y ya está lo sabía tío lo sabía lo sabía que me van a declarar la guerra tío lo sabía y dice se rumana que la veleta va a declarar la guerra a Arabia vale, muy bien ellos también nos van a ayudar el fío ha festado vale, pues ahora nos interesa los árabes son muy chetos nos vamos a mover nos vamos a mover ya los portugueses ahora nos importan más bien poco nos vamos a mover ya pero ya lo que viene siendo ya vamos a movernos para allá ataque a distancia aquí en estos vale agua estos estos los temo más que un nublado es que ojo no les hacemos nada de daño tío nos van a reventar nos van a reventar negocio ante nueva misión de ciudad de estado crucutar un gran almirante según nueva ciudad de estado vale guau 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 nos están atacando ahora por todos lados ay nos hunden los barcos la gente todos pobrecillos fuá chaval míralos 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 va nos revientan nos van a reventar nos van a reventar totalmente bueno vamos a ver cómo lo podemos hacer y yo haciendo aquí cositas de dineritos porque andaba y aquí ciencia porque andábamos de dinero mal venga vea chavales ayudarnos ¿dónde está la veleta? venga estos a ver si nos ayudan vale elegí investigación esta se me va la mierda más temas hay vale vamos ahí poquillo a poco es que estos los tengo más que un nublado es que estos son unidades muy fuertes es que han hecho muy bien tío el tener esa ciudad de estado y meterle ahí un bus de de tema es interesante o sea subir mucha tecnología con ellos es muy importante o sea te dan muchísimo muchísimos beneficios pero a mí pues no he tenido la suerte no he tenido la suerte de tener una una facción o sea una ciudad de estado que tuviera tenía otras cosas pero no tenían tecnología que la verdad que eso viene la verdad que viene bastante bien vale esto nos van a reventar totalmente los árabes nos van a reventar mira la bombarda mira la bombarda como se posiciona tío fuá fuá chaval a ver si conseguimos aguantar un poco nos están haciendo cerco en Zaragoza tío los sitios de Zaragoza tenemos que sobrevivir tenemos que aguantar tenemos que hacer todo guerra total hemos empezado la guerra con Brasil ahora empieza Arabia y nos tenemos que mover ahora como podamos a ver cómo lo hacemos vale eso ataca a distancia vamos a ver si lo reventamos a estos también a estos a ver cómo lo hacemos estos no podemos atacar a distancia a nadie en el siguiente turno esto lo moveremos por aquí vale unidad esperando esta ataque a distancia vamos a dar a estos perfecto estos a ver si podemos avanzar por aquí los mamelucos es que es encima esto eran mamelucos ah no jinete tienen unidades los mamelucos son unidades de ellos y son chetas cuando tengamos nosotros los conquistadores ya verás o sea eso sí que son unas unidades chetas y hay que aprovechar siempre esos tipos de unidades y la verdad que puedes reventarlos bien nada me van a reventar a la pobre catapulta y los otros con una bombarda ¿sabes? o sea totalmente míralos míralos cómo se mueven míralos cómo se mueven no les interesa para nada esa ciudad es que Zaragoza ha subido muchísimo pues nada empieza el primer aquí lo podríamos poner el primer sitio de Zaragoza estamos no rodeados pero sí que estamos bastante mal pero bueno ya vamos ahí avanzaremos ahí como podamos a estos a estos que los tenemos cerca y además no quiero que me fastide la catapulta ahí y a estos vamos ahí espérate que primero ahí está vamos ahí caballeros esto me recuerda a la segunda guerra mundial cuando atacaron los alemanes a los a los a los polacos y los pobres y los pobres no tenían tenían unidades de caballería y los otros carros de combate pues lo mismo ¿sabes? iban con caballitos y la gente con fusiles y todos y pues reventados por lo que hay nos han saqueado cosas a la biblioteca perras que ahí tengo mi ciencia mira este cómo huyen los perras estos están dedicándose a mover para ir saqueando ir fastidiándonos un poco la moral uuuh la bombarda chaval uy la bombarda chaval uy 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 se pone la cosita malita vamos a ver si a estos ahora los atacamos y yo creo que los podemos reventar y tío la veleta venir a ayudarnos hombre venir a ayudarnos vale aquí bombardeo que te crió ahí está a ver si les podemos hacer un poquillo de daño creo mamelucos estos son unidades de ellos de combate buena y son duros son duros totalmente vale mira un caballo ha muerto vale perfecto y el caballo la mata vale ascenso contra unidades terrestres más 10 de fuerza de combate ocupar un distrito una fuerza vale subimos con estos es que derrota importante esta fortificar hasta curarse y estos vamos a movernos por aquí ataque a distancia contra estos que yo creo que les podemos reventar si perfecto no me van a saltar la granja la granja de premóvil y ya lo tenemos ya perfecto está la cosa chunga tío está la cosa chunga está la cosa chunga y es que yo encima estoy aquí si cambio las producciones si cambio la producción comprar un elemento con oro si cambio la producción la vamos a liar la vamos a liar y vamos a reiniciar los turnos y yo creo que lo dejaremos así mirad si ahora tengo bastante beneficios es que con una ruta comercial me vale me parece perfecto que hagamos las paces señor pedro segundo ya nos nos pegaremos más adelante que el dinerito me viene bien me viene bien todo y buah chaval menuda reventada pobrecillos tío pobre ballesteros los mamelucos los mamelucos atacan o los jinetes que atacan por ahí también perfecto buah la bombarda chaval la bombarda tengo que tengo que atacarla no sé cómo pero tenemos que ir a por ella tenemos que ir a por ella es nuestra unidad que nos puede hacer muchísima pupa las defensas las ha bajado muchísimo muchísimo al pegarle el zamombazo normal vale vamos a ver cómo lo hacemos a estos le lanzamos no espérate estos ahí estos así esta si conseguimos movernos por aquí estos unir a la distancia espérate esto vamos a ir atacando poco a poco vale muy bien unidad esperando victoria importante vea vamos a por ellos derrota menor y con este lo que vamos a hacer es intentar ir a por la bombarda con estos vamos a intentar rodearlo ir a por la bombarda e intentar atacar con unidades de infantería y así pues para que no nos bombardeen en el sitio de Zaragoza qué bonito histórico total mira la bombarda cómo se ha movido cómo sabía la situación cómo sabía que veníamos aquí al tema cómo lo sabía vamos a intentar avanzar contra ellos bueno en Valencia podemos dar cañita aquí también bueno yo creo que nos podremos defender bastante creo creo otra cosa que luego ya es que contra estos no podemos derrota importante es que no podemos con ellos con ellos no podemos totalmente atacarlos es que no 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 podemos no podemos vamos a ver si podemos ya darles un poquillo caña vale vamos ahí aunque sea tío hacerles un poquito de daño vamos moviéndonos elegir producción tenemos que hacer unidades de combate tenemos que hacer unidades de combate muchísimos turnos tío caballero ballestero soldado con espada ballesteros son los que nos están dando más más resultado vamos a fortificar hasta curarnos y siguiente turn pues nada pues la cosa está guerra total guerra total contra brasil hemos empezado hemos conquistado una ciudad pero luego la cosa se está poniendo chunga porque lo sabía que los árabes iban a tomar parte o sea era de prever o sea no me ha venido de imprevisto sabía que lo iban a liar sabía que se iba a hacer y lo que no sé es la ciudad de estado esta que se lleva tan guay con nosotros la veleta no sé cómo no han venido para aquí no tengo ni idea no sé decían que les iban a declarar la guerra pero no lo han hecho no sé por qué vale voy a bombardear la bombarda le vamos a dar cañita por lo menos para para que vayan ahí para que sepan de qué pie vamos vamos para aquí vamos a mandar un enviado a la veleta vale podemos mandar ya tenemos 5 y aquí no podemos no uno lo teníamos solo espérate con este tenemos otro no serían 3 enviados con 3 enviados tendríamos este más 2 de ciencia vale perfecto ataque a distancia a la bombarda que lo temo yo más que a un nublado perfecto con este mira vamos a avanzar por aquí y siguiente turno y bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí guerra total guerra total ahora contra arabia arabia nos van a dar caña pero igual tenemos arabia tenemos suerte y si les aguantamos un poco el push les aguantamos le hacemos un poco push mira aquí tiene un campamento militar y todo tíos que estos son son canela son canela son canela total son canela fina las defensas totalmente reventadas a la bombarda la tenemos que reventar ya a estos mira que os den por saco vale lo vamos a dejar aquí vamos a intentar aguantar contra arabia yo creo que si les aguantamos este push les aguantamos este empuje yo creo que tienen si tienen unidades muy buenas pero se están debilitando yo creo que les estoy debilitando creo que les estoy haciendo pupita vamos a dejarlo aquí y yo creo que para el próximo capítulo vamos a darnos de piñas y yo creo que podremos acabar con ellos así que nada demonios ser buenos hasta pronto